No queremos quedarnos callados, menos olvidar todo lo que pasó. Por eso, aquí está la empresa Graña y Montero, para pedirle perdón a todos los peruanos. Las personas que causaron daño, tomaron malas decisiones o cometieron actos ilícitos, ya no forman parte de esta empresa. Sin embargo, los actuales directivos y ejecutivos queremos pedirles disculpas a todos nuestros trabajadores y a todos los peruanos por los daños ocasionados. Nosotros seguimos aquí porque queremos reivindicarnos con el país. Estamos comprometidos con el Perú y estamos colaborando con la justicia con total transparencia en todo lo que se necesite para que se pague lo que se tenga que pagar. Desde ahora ya no somos Graña y Montero. Ese nombre ya no nos representa. Los más de 17.000 trabajadores que nos quedamos en esta empresa, estamos construyendo una nueva compañía cuyo cimiento es asegurar que lo que pasó jamás vuelva a suceder.